En breve, Dari Terrero doblando calle, enderezando esquinas, ponme el bumper ahí para que la gente sepa que por ahí viene Dari. En el mediodía con Mariotti y compañía, estamos doblando calles y enderezando esquinas. Y ahora, doblando calles y enderezando esquinas. Dari Terrero, Dari, te voy a dar una información por si tú no la sabías. Mira, vamos a hablar de ancestros, Dari Terrero, de ancestros. Oye bien, tú tienes dos padres, ¿verdad que sí, Dari? Dari. Dari, tú tienes dos padres. Tú tienes cuatro abuelos. Tú tienes ocho bisabuelos. Dieciséis tatarabuelos. ¿Tú estás oyendo, Dari? Toda la gente que tú tienes atrás, Dari. ¿Y hacia dónde conduce todo eso? Tú tienes tras-tarabuelos treinta y dos, Dari Terrero. Tras-tarabuelos. Así se llaman los que van hacia atrás, después de los tatarabuelos. Eso no son natos. Tú tienes sesenta y cuatro pentabuelos. ¿Qué son pentabuelos? Lo que van de... O búsquelo ahí, googlelo. La quinta generación hacia atrás. Usted tiene exacto. Usted tiene ciento veintiocho exabuelos. Esa es como la mamá de 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 la mamá. Eso no me gusta. Esa es la mamá de la mamá. Pero de la mamá, de la mamá de la mamá. Eptabuelos. Oigan bien, eptabuelos. Usted tiene doscientos cincuenta y seis heptabuelos. Haga un ejercicio en su vehículo. ¿Dónde es que están los oyentes que usted dice que nos oyen? Valga la... En los guandules. Valga la redundancia. En los guandules. Corina y su familia. Pero entre todos... Oyen el programa. Claro. Y les gusta. Dicen que sí. No me mintieron. No le mintieron. Entonces, Dari, oiga bien. Doscientos cincuenta y seis heptabuelos. Quinientos doce octabuelos. Mil veinticuatro en el hielo. Y dos mil cuarenta y ocho de cabuelos. Eso es mentira. Porque no puede ser que toda esa gente en mi familia eran pobres. Ninguno era un pez. Toda esa familia y ni una herencia buena. No puede ser. Entonces, en conclusión, oiga bien, oiga bien, señor Terreno. En once generaciones, señor Poe, en once generaciones, usted tiene cuatro mil noventa y cuatro ancestros. En trescientos años, trescientos veinticinco años. Usted tiene atrás cuatro mil noventa y cuatro familiares que usted no sabe quiénes comprense. Se va a entrar jamás. Ni sabe si eran sifilíticos. No, en qué guerra pelearon. En la guerra de los cien años. Si pelearon en la guerra de las hermosas. Si pelearon, anduvieron en la revolución francesa. O sea, en mi caso, si eran ladrones. Usted no tiene idea de eso. Dari. Ahora, ¿usted sabe de dónde sí tienes idea? ¿De dónde? Tienes. En China. Ah, en China. ¿Por qué? Porque en China el sistema de archivos llega hasta cinco mil años. No relajes. Y los nombres. La memoria colectiva. Como allá se utiliza el sistema de nombres distinto al nuestro. Aquí va primero el nombre y después el apellido. Allá primero el apellido y después el nombre. Personas de una familia, tú la puedes trackear hacia atrás. Ajá. Hasta cinco mil años. No, no puede ser. Obviamente, es un trabajo denso. Pero todo eso está digitalizado. Dari Terrero. Buenas, ¿cómo están ustedes? Aquí hablando de ancestros. Si yo ando buscando, yo voy a ver cuáles son ahora. Esta tarde comienzo a hacer un ejercicio. A ver quiénes son mis trastarabuelos. Aquí hay una llamada. Debe ser. Espérate, Dari. Espérate. Aquí hay una llamada. Déjame ver que a lo mejor es un 9-11, una emergencia. Buenas tardes. Aló. O quizás es un trastarabuelo. Sí, eso debe ser. Debe ser un trastarabuelo. Mira, Dari. Dime una cosa. O sea, explícame eso real y efectivamente. Vehículos abandonados. Vehículos detenidos en las carreteras. Dañados. Arranca. Vehículos dañados en la vía. Los peligros. Las consecuencias. Las sanciones. Cuando no se cumple con el debido proceso. Adelante, Dari. Así es. Así es. Yo he querido traer el tema, este tema, a propósito de los últimos acontecimientos que se han desarrollado en el país, donde han fallecido varias personas, producto de accidentes de tránsito, con vehículos averiados en la vía. El fin de semana, todos nos pudimos dar cuenta de un gran taponamiento que se dio en el kilómetro 9, producto ciertamente de que también un vehículo averiado creó un gran taponamiento de la autopista Duara. Entonces, frente a todo esto, es obligatorio plantear que es obligatorio en la República Dominicana, valga la duda, la implementación de la inspección técnico vehicular que está contenida en la ley, incluso está elaborado y aprobado su reglamento, el cual establece que todos los vehículos de motor en República Dominicana deben ser objeto de una revisión cada año. Una revisión mecánica y una revisión contaminante. Esto va a permitir que los vehículos que circulan, que estén en el parque vehicular del país, tengan los elementos mecánicos imprescindibles para generar la seguridad vial que no tenemos en el país. Si no hay una inspección, ustedes van a verlo, el que sale puede hacer una auditoría visual de manera sencilla y ver cómo circulan los vehículos, las patanas, si neumáticos, con un neumático si uno no, si la uva de transporte público sin freno. Y todo esto lo que hace es que contribuye a que la República Dominicana siga manteniendo los primeros números en muertes por accidente de tránsito. Es por esto que hemos querido llamar la atención para que la autoridad implemente de una vez y por todas lo que es la denominada inspección, que es lo que llamábamos anteriormente la revista. Hay que decir que la ley establece que para la implementación de la inspección técnico vehicular se deben autorizar talleres especializados para que lleven a cabo esta tarea. Es decir, que habrá una garantía de que ciertamente esto no será implementado 100% por una oficina del Estado, sino que talleres que sean certificados en esta área van a tener diversos puntos donde cada conductor deberá llevar su vehículo cada año. exceptuando los vehículo que estén por debajo de los tres años de fabricación. Es decir, los vehículos nuevos que estén por debajo de los tres años estarán exentos de la inspección técnico vehicular. Sobre todo en el caso de los camiones, habrá una clasificación que en algunos casos será bianual la inspección, en algunos casos será anual partiendo de la cantidad de yenes y sobre todo en el caso de los vehículos de transporte colectivo de pasajeros. ¿Preguntas para Dari Terrero? ¿Dari? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Qué hace cuando un vehículo está dañado en la vía? Se supone que quien hace ese trabajo en la gran cantidad de vías del país es la Comisión... No, no, la Comisión... La... ¿Cómo se llama? La Comipol. Bueno, lo que ocurre es que aquí incluso yo hice... Tuvimos una pequeña discusión, y aprovechar que el señor Paz está por ahí, de que nosotros mantenemos la tesis de que la Comipol debe convertirse, a través de la implementación de un agente de IGESET en sus unidades, de elemento de fiscalización de este tipo de comportamiento. Por ejemplo, es muy frecuente ver los accidentes. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Ahí en la entrada, donde inicia la autopista 6 de noviembre, es muy frecuente ver el desarrollo de carreras clandestinas. Pero en ese mismo punto hay una unidad de la Comipol que no le importa porque no es su rol. Lo mismo ocurre con esos vehículos que se detienen averiados. La Comipol lo asiste, pero no lo advierte sobre los elementos de seguridad que implica que ese vehículo esté dañado. Aquí hay un problema serio, de verdad. Porque definitivamente si sumamos, si buscamos las muertes, accidentes, pérdidas, materiales, minusvalía, gastos médicos, internamiento, en virtud de los accidentes, eso puede llegar muy pero muy largo. Y no pasa nada, salimos, salimos baratos. El problema está, el problema está, primero, esa conversación la hemos tenido aquí, de naturalizar algo que funciona para transformarlo en algo distinto. Lo que a mí me parece dar es que hay información muy clara de parte de la autoridad de dónde están los problemas y en esa zona donde hay problemas debería asignar las unidades especiales para lidiar con esos problemas. Si se sabe que en la autopista 6 de noviembre hay el riesgo o de manera constante carreras de carro, entonces deberían colocar una unidad de AME, de IGC ahí, para controlar eso. No esperar, formar la Comipol para resolver el problema. No, lo que ocurre es que tú no puedes, si tú lo focalizas, simplemente ellos se van de la 6 de noviembre a otra autopista que tenga la característica. Tú lo que tienes que crear es una política general por los elementos que tú tienes. Tenemos una Comipol y tenemos una DGC. ¿Por qué la Comipol y la DGC no pueden trabajar de manera conjunta para trabajar de manera directa en lo que es la seguridad vial? Si un agente de la Comipol ve un comportamiento o ve un vehículo con actividades que pudiera afectar la seguridad vial, puede informar a los agentes de la DGC. ¿Por qué no hacerlo? Así es, Dari, tú tienes, Dari, tú tienes, te estás escuchando muy mal, Dari, parece que estás en las catacumbas cristianas de París o de Roma. Gracias a Dari Terrero porque te estás escuchando muy mal, Dari, pero Dari tiene toda la razón. Ah, no, no me importa porque a mí no me toca, porque no es parte de mi atribución.